Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 1, versículos 7 al 11 En aquel tiempo proclamaba Juan Detrás de mí viene el que puede más que yo y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias Yo los he bautizado con agua pero él los bautizará con Espíritu Santo Por entonces, llegó Jesús del de Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el jordano Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma Se oyó una voz del cielo Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 5, versículos 5 y siguiente afirmará ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y luego ratificará Quien tiene al Hijo, tiene la vida Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida Señalamos este texto de la carta de San Juan para una mejor comprensión del Evangelio de hoy contenido en el capítulo 1, versículos 7 y siguientes del Evangelio según San Marcos donde se nos narra como una preparación a la gran fiesta del bautismo del Señor que la liturgia celebrará el próximo lunes se nos narra anticipadamente lo que es ese bautismo del Señor Tres palabras centrales resaltamos del texto evangélico de hoy Cuando Jesús sale de las aguas del Jordán ven el cielo abrirse y es que la gracia de Dios abre el cielo permítame en esta expresión despierta el corazón los oídos de Dios estoy hablando claramente de forma alegórica para significar que cuando nosotros nos dejamos llenar de la vida nueva de Dios Él está completamente disponible abierto el cielo para escuchar nuestras súplicas para atender nuestros ruegos pero nos dirá en un segundo momento que el Espíritu Santo baja sobre Jesús Ese es el secreto de la vida de Jesucristo en esta tierra fue un ungido fue un lleno de Dios y así nosotros estamos llamados a ser ungidos llenos de Dios en una expresión muy célebre del apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas cuando afirmará ya no soy yo el que vivo es Cristo quien vive en mí en el fondo es el reconocimiento humilde de la vida de Dios en mí a mí no me gobierna solamente mi vida biológica no me gobierna solamente mi naturaleza movida a veces por el egoísmo por la codicia del dinero por los placeres efímeros no me gobierna Dios el Espíritu de Dios que vive en mí así como el Espíritu Santo bajó sobre Jesús y lo ungió lo llenó totalmente pero habría una tercera expresión tal vez la más bella de todas cuando desde el cielo se escucha esta voz tú eres mi hijo amado mi predilecto Jesús no es un profeta más es más que un profeta es el hijo amado del Padre Dios es el hijo predilecto muy querido del Padre de los cielos y desde Jesús el hijo de Dios nosotros por el bautismo recibimos esa calidad esa dignidad inmensa de hijos adoptivos el sentirme hijo de Dios me lleva a valorar mi vida a no maltratar mi cuerpo a no intoxicarlo con licor o con drogas a no mancharlo con tatuajes a no vender mi cuerpo en prostitución a sentir que si soy hijo de Dios tengo una dignidad inmensa y no puedo acabar con mi vida esto lleva unas consecuencias profundas y radicales en la vida del ser humano tú no te humillarás ante otra persona porque eres hijo hija de Dios tú no te pasarás la vida mendigándole amor a otra persona porque tienes la dignidad de hija hijo de Dios tú no te dejarás atropellar por otro ser humano no te dejarás humillar por ella porque por más que ejerza violencia sobre ti tienes la grandeza inmensa la dignidad portentosa de hijo de Dios que este evangelio nos enseñe a vivir valorándonos más respetándonos más y sabiendo de dónde venimos que el Señor te bendiga en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Encuéntranos en Instagram como Amén Comunicaciones